... Mirando al presente y al futuro y buscando también dentro del itinerario de las obras misionales pontificias los recursos necesarios para superar las incidias y las patologías que presenta este caminar, este seguir adelante el Papa Francisco sigue dando sugerencias y nos da una tercera sugerencia y la tercera sugerencia es que las obras misionales pontificias son y así deben de experimentarse un instrumento de servicio a la misión de las iglesias particulares en ese horizonte de la misión de la iglesia universal que abarca siempre a todo el mundo en esto consiste su contribución siempre preciosa al anuncio del Evangelio a la misión evangelizadora todos estamos llamados a custodiar por amor y gratitud también con nuestras obras los brotes de vida teologar que el Espíritu de Cristo hace germinar y crecer donde Él quiere incluso en los desiertos el Papa dice por favor en la oración pedid primero que el Señor nos disponga a diseñar las señales de su obra pero para después indicárselas a todo el mundo solo esto puede ser útil pedir que para nosotros en lo íntimo de nuestro corazón la invocación al Espíritu Santo no se reduzca a un postulado estéril y redundante de nuestras reuniones y de nuestras homilías sin embargo no es útil hacer conjeturas y teorías sobre las grandes estrategias o las directivas centrales de la misión a las que delegar como a presuntos y fatuos depositarios de la dimensión misionera de la iglesia la tarea de volver a despertar ese espíritu misionero o de dar licencias misioneras a los demás si si en alguna ocasión el favor de la misión disminuye eso es signo de que está menguando la fe si disminuye la misión es por la debilidad de la fe y en tales casos la pretensión de reanimar la llama que se apaga con estrategias y con discursos acaba por debilitarla aún más y hace avanzar solo el desierto y con discursos y con discursos